Hola Cibernauta, estás en el curso de Aprende WordPress desde cero, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a ver cómo podemos cambiar el aspecto de nuestra web en segundos. Vamos entonces a ver cómo funciona lo que se llaman los temas. Temas también llamados templates, plantillas, son lo que configura nuestro sitio por omisión. Después lo podemos ir modificando, pero es más o menos el que ya me facilita más o menos funcionalidad. Vamos a ver cómo funciona. Nosotros recuerda que en este tenemos una imagen superior con el texto en medio, un menú. Teníamos, al final tendremos una barra lateral. Aquí más o menos ya verás que tenemos, si accedemos a temas, tenemos una pequeña descripción. Estamos utilizando el tema que nos viene por omisión. 2013. Aquí tenemos las diferentes opciones que nos da. Lo ves por aquí. Pero después también tenemos más. Este es el que nos venía por omisión. Y por omisión también nos viene este de aquí abajo. Pero nosotros podemos insertar, importar nuevos temas. Hay infinidad de temas en internet. Miles, millones. Vamos a por ellos. Si clicamos donde dice instalar temas, clicamos aquí. Aquí nos permite que hagamos, para empezar, un pequeño filtro. Podríamos buscar un tema en concreto, una palabra en concreto. Podemos poner por aquí diferentes colores, tonos de colores. También con cuántas columnas consta de una sola columna, es decir, a pantalla completa. Dos columnas, tres columnas o cuatro. Después, si quieres barra lateral a la izquierda, a la derecha, hay algunos que te permiten dos. Es decir, un poco la funcionalidad genérica de todo lo que es tu tema. Y después puedes ir personalizando cada uno de ellos. En la parte de arriba, estamos en el apartado de buscar, pero tienes también los temas más destacados. Estos de aquí, fíjate. Tenemos también los recientes y los actualizados últimamente. De cada uno de ellos, tendrás una miniatura de cómo te puede llegar a quedar. Puedes ver una vista previa, en el que te muestra el detalle y un poco aquí el diseño que tendrá. Más o menos, este vemos que tendría, estaría muy basado en fotografías. Tendría un menú en la parte superior. Tiene un pie de página, el cual nos llevaría a la parte de arriba. ¿Lo ves? Quedaría un poco animado. Si volvemos para atrás, cerramos. Aquí también teníamos una pequeña descripción. Esta pequeña descripción también la puedes encontrar aquí donde dice detalle, que te lo muestra aquí. También te dice la votación, la puntuación que tiene y cuántos han votado. Para que te valores si te interesa instalar este tema o no. Vale, supongamos que nos interesa este de aquí. Pues vamos a instalarlo. Clicamos en instalar. Automáticamente, todos los ficheros necesarios para este tema se van a instalar en tu ordenador. Esperas un segundo, se ha descomprimido, se está instalando el tema y se ha instalado correctamente. Aquí ahora podemos visualizar vista previa de cómo quedaría nuestro tema, nuestra página con este nuevo tema. Es decir, todos los posts que hemos puesto, la página de inicio, etc. Un momento, ahora se está analizando. Perfecto, aquí lo tenemos. Fíjate, esto tenemos la página de inicio. Fíjate que se ha mantenido la página de inicio de nuestro tema. Podemos cancelar. Podemos volver otra vez al instalador de temas. Ya lo tenemos. Podemos seguir buscando otros o podemos venir a administrar. Fíjate, aún no lo tenemos, pero ya se nos ha cargado aquí. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Pues, por ejemplo, este de aquí. Este tema que nos venía por omisión no nos interesa. Lo podemos eliminar. Lo borramos. Nos advierte. Sí. Ten en cuenta que si que lo hayas importado no significa que esté activo. Aún no lo hemos activado. Simplemente lo hemos visualizado. Podemos ver los detalles otra vez. Vista previa otra vez. Es decir, aún lo tienes en tu ordenador, pero no lo has activado. Muy bien. Cancelamos. Perfecto. Y ahora lo que podemos hacer, si ves que este tema ya te gusta, activarlo. Ahora, este tema pasará a ser el activo y el que tenía ese activo pasa aquí abajo para mantener sus parámetros. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora, si accedemos a nuestro tema, a nuestra página, perdona, y actualizamos, verás que ha cambiado completamente. Ha desaparecido la imagen de arriba. El menú, en lugar de estar en la parte central, está en la parte de arriba. Ahora, la barra lateral la teníamos a la derecha. Ahora la tenemos en la izquierda. Está claro que podemos poner por aquí otra barra que queda animada. El pie de página. Todas estas cosas que tenemos aquí de archivos, recientes, archivos, categorías, metas. Todo esto lo tenemos en la barra lateral de la izquierda. Antes lo teníamos en el pie de página. Y tenemos una pequeña animación que nos lleva a la parte superior. Bien. O sea que fíjate que como ha cambiado radicalmente, pero me sigue manteniendo todo. Si vamos a cualquiera de las entradas anteriores que hemos puesto, aquí la tenemos. No tenemos categoría. Hablaremos de lo que son las categorías y cómo asignarlas. Pero fíjate que ha cambiado completamente el aspecto. Salvo lo que nosotros hemos personalizado del color y el tamaño. Es decir, ha modificado más que nada dónde pone las cosas. Y un poco el diseño. Después que cuando era el tema anterior, para la siguiente teníamos por aquí un botón. Ahora lo pone aquí como imagen. Con el título, la fecha. Y cuando nosotros insertemos imágenes, doy por supuesto que aquí me pondrá otra imagen. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más cosas podemos ver? Si por ejemplo vamos a menús, que acabamos de ver cómo crear menús, en el tema que nosotros estábamos trabajando, en el simple, en el que me viene por omisión, recuerda que teníamos un menú, solamente tenía una opción. En cambio, este tema, fíjate a la derecha dice, tiene diferentes opciones. En la barra superior, justo debajo de la imagen, en el pie, en el abajo del pie, activo todos para que veas, solo tengo un menú. Pero si tuviésemos más de un menú, iríamos poniendo cada uno, activando o desactivando cada una de estas opciones, obviamente. Bien. Guardo. Para que veas que este tema que hemos importado, tiene muchas más opciones. Fíjate, el mismo menú. Insisto que, obviamente, aquí pondríamos otro menú. Y en el pie de página, tenemos otro. O sea que, los menús, fíjate que los podremos utilizar, no solamente para un menú principal, sino para agrupar diferentes elementos y poder situarlos en nuestra página. O sea que, como puedes ver, una vez coges un tema un poco más complejo, es infinita las posibilidades. Fíjate, los temas, una vez los importes, suelen tener opciones, opciones del tema. Clicamos aquí. Y fíjate que tiene infinidad. Este tema es realmente muy completo. Si quieres que sea responsable, responsive, significa que se adapte perfectamente a los móviles. En los móviles, si muestran barras laterales, el icono que te aparece en la parte superior, el noticias, si en la página principal aparecen comentarios, pero esto en general, después te aparece cómo quieres modificar el blog, los encabezados, la cabeza, el logo. Fíjate, aquí puedes modificar la imagen que vendría en la parte superior, el pie de página, las páginas. Fíjate, este tema es muy, muy completo. Pero yo creo que, a nivel pedagógico, es más interesante, para no liarnos con todas las opciones y cada tema, además, te las muestra a su manera, es interesante que lo hagamos de esta manera, a nivel pedagógico y para este curso de introducción. Cogeremos el tema 2013, lo activaremos, porque es muy simple de utilizar. Tiene las opciones mínimas, básicas, para que yo me pueda ir explicando en cada una de las cosas. Una vez ya acabes este curso y sepas perfectamente qué significa cada cosa, entonces sí, te recomiendo que cojas temas mucho más complejos y empieces a jugar y a configurarlo todo perfectamente. Ahora este tema, por ejemplo, lo vamos a borrar. Era muy interesante, por eso, fíjate, todas las opciones que nos daba. Pero no nos vamos a liar con las diferentes opciones de un tema en concreto. Vamos, lo que a mí me interesa es que aprendas qué es cada una de las opciones que nos permite WordPress, la plataforma de gestión de contenido WordPress. A partir de aquí, una vez ya sabes perfectamente qué es cada una de las opciones, lo que ya estarás preparado para poder introducirte en temas muy complejos e ir entendiendo qué es cada una de las opciones. Acepto. Hemos eliminado el de aquí abajo. Perfecto. Ahora volvemos a nuestro tema y volvemos al tema simple que es con el que nosotros estamos trabajando. Quiero comentarte que al cambiar el tema, fíjate que ahora nos está manteniendo perfectamente la configuración del tema que nosotros teníamos, puesto que no lo hemos borrado. O sea que puedes ir jugando con los temas, instalando y desinstalando temas. Te recomiendo que una vez instales un tema, vengas a instalarlo, tengas un poco de administración y vayas borrando también, porque todo esto va ocupando espacio y no vale la pena. Iríamos instalando temas, mirando cómo quedan y a partir de elegir el tema que más me interesa, el tipo de opciones que tiene, lo activas. Bien, ahora no nos vamos a aliar con ninguno en concreto. Vamos a ir a un estándar, que es este de aquí. Te recomiendo que sigas el curso con este de aquí, 2013. Y a partir de aquí, cuando acabes el curso, ya creo que podremos empezar ya a elegir temas más sofisticados. Venga, te dejo y nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta ahora.